¡Perojo! Comeradores latinos, toda la banda de la Liguel y Dan hoy presente, saludos esenciales a los Tármacos 12. Queremos saludar a la banda de San Juanico, la banda de San Isidro que nos acompañó en el Peñón de los Baños, hoy presente, toda la organización Dráculas. Para el Changa y Mayra, que estuvieron en el Peñón de los Baños hasta las 4 y media de la mañana. Salud para la Lagoya, Valle de Aragón, de su canal El Marucas, hoy presente la gente de la presa. Para la banda Campos, siempre la conga y Manuel Perea, fascinación, para Vampis, Ana, Coquis, solo para Katia, para Irving, para Diana, para Nacho, para Cosi, para Pechuga, Salimón, para Entrejo, el Bonito y toda la semana, Mario Campos. Dice Pedro, tu nombre, Verán, tu apellido, la conga, tu sonido, por eso el barrio Ventanos te ha seguido hasta cuantos años. Toda la banda del barrio Ventanos, el Chema, el Nico, el Buenas, el Mau, el Huevo, el Chico, el Dani y DJ Albert Mix, hoy presente. Vamos a mandar saludos a Canocha, saludos esenciales a Canocha, muy en esencial allá en Wisconsin. Para los amigos del sonido franquecino nos acompaña el famoso Cañas y un saludo muy esencial en esta noche. Tenemos saludos para el Valdés, a la Pequeña, para Chato, para Lineto, al Conejo, para el Chino, para Fátima, para Tacos, a la Miguel, todos los fármacos 12, H y D. Saludo a la gente de la pequeña Hidalgo, Fátima, Tacos, Chino, el Conejo, el Chato, para Lenda y la Pequeña, para el Valdés y bueno, vamos a bailar. Un disco recuerdo, esta grabación llegó hace muchos años y bueno pues estamos acostumbrados a escucharlos en la casa, nunca los sonemos en el sonido. Vamos a dedicar a este tema para los amigos del sonido y Jorge, hoy nos acompaña el amigo Johnny, para el barrio Porro, Sandy, More, Pancho, Polne, el Balú, el Monas, el Pácaro, el Pacheco y el Tabo, hasta el Regresorio Norte para el Tojo, el Regresorio de Barrientos y el barrio Porros. Vamos a bailar, el tema nos hizo. Las flores, allá. Las flores, las flores, las flores. Vamos a recordar a Fruco y sus tesos, va dedicando este tema esencialmente para mi cuñado Moy, allá en el peñón de los dueños, a la Isaac, para Aníbal, para Lupita, para mi que decida, la señora Virginia Torres de los dovinos, allá en el peñón de los dueños. Vamos a recordar Fruco y sus tesos, va que bailen y corren en chango. Las flores, las flores, las flores. Vamos a recordar a todo el mundo, Fruco y sus tesos, allá. ¡Cumbia! 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 Y voy a dedicar ese tema esencialmente para mi compadre Chucho. Y la banda de Chico Nocte. La flore, la flore, la flore, la flore. Se llama Las Flores. ¡Cumbia! ¡Echan el sabor! ¡Rupi y sus tesos! ¡Cumbia! 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 ¡Sabrosos! ¿Cómo dices? Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer. ¿Qué cosa? Tú eres la flor más. ¡Cumbia! 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 ¡Indios verdes! ¡Lonita! ¡Lonita! ¿Qué hay marquinos de indios verdes? ¡No! Las rosas son el amor. ¡Cumbia! ¡Se van a morir de envidia! Las flores que se van a morir de envidia. ¡Qué qué! ¡Se van a morir de envidia! Las flores que se van a morir de envidia. Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer. ¡Cumbia! La flora más bonita. Allá en la calle de Tenosilán, Barrizón y la banda de Tepito Allá en la calle de Tenosilán, les cimbia son ternura Los azar es la ilusión y los nardos la dulzura Que se van a morir de envidia, que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia, que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia Ahora Villanueva Sabrosos Venga ese trombón, venga ese trombón Con brujo y sus besos Sabrosos Para el Beto Para el Beto Que igualado Llegó mi gran amigo Beto Y se sosa en Colonia Popular Santa Teresita Para ti Como dice Trombón Cumbia 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 Es hecha en flotas Que se van a morir de envidia Las flores que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia Las flores que se van a morir de envidia Sabrosos Que cumbia Que cumbia Que cumbia Que cumbia Vamos a recordar a frutos y sucesos Rosario Rosario Con la rueda Para Quimera Para Quimera Estrellas de la noche Vámonos Quique Las orquídeas Las orquídeas Son permor Todos los sacos Para los sacos Cristina Por siempre y para siempre Y los nardos La dulzura Sonido dinámico Las flores que se van a morir Como dices Que se van a morir de envidia Las flores que se van a morir de envidia Dice por la tierra caminaré Será Pedro Conga nunca olvidaré Barrio Vendanos Nico Chema Barrigas La liguera El huevo Hoy y siempre Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer Tú eres la flor más bonita, campullito hecho mujer Hay dos para el pisón y el bocho, para el lápiz, allá en Los Ángeles, California Y para la familia Romero Y los nardos la dulzura Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia ¡Sabroso! ¡Qué cumbia! ¡Qué cumbia! Dice dos más dos son cuatro ¡Piedro Conca! Te felicitamos, son tu bonito trabajo Llego a la familia León Familia León Hernández Barrio del Depito La rosita, cortada al amanecer Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia ¿Cómo dice? Tú eres la flor más bonita, campullito hecho mujer ¿Sabros? Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Se va la cumbia Los claveles son pasión, los jazmines son los ruedos Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Se va Se va ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video.